Noticias de la estocada que le acaba de dar el G4, G5, G2, G1, todas las G, a Juan Guaidó. ¿Qué tú crees que va a pasar con Juan Guaidó después del 5 de enero? ¿Irá preso? ¿No irá preso? ¿Lo van a dejar solo? Y ahorita el G4 le dio una estocada y le dijo, no queremos más Juan Guaidó. Tú sabes que esta noticia, ojalá, ojalá, yo creo que Miguel Ángel ya se fue de vacaciones, ¿no? Nuestro amigo y hermano Miguel Ángel Rodríguez, pero si Miguel Ángel no hubiese salido de vacaciones, te pudiera decir perfectamente, como te lo voy a decir yo ahora, que esto que ocurrió hoy se lo dije yo a Miguel Ángel Rodríguez que iba a ocurrir hace dos, tres meses atrás en su programa. Se lo dije. El gobierno interino está muerto. El gobierno interino está frito, está enterrado. Ya mandaron a hacer la lápida. Yo vi eso. Y a Carla se lo dijiste también. Y a Carla también se lo dije. Le dije, está listo. Los partidos no van a continuar apoyando a Guaidó porque ya esa fractura, que no viene de ahora. Esta fractura viene desde hace rato. Esa supuesta unidad de la que ellos hablan allí, eso estaba pegado, como decimos popularmente aquí en Venezuela, con salida del oro. Eso a la final se iba a reventar. Lo que ha ocurrido, parafraseando a nuestro inolvidable Gabriel García Márquez, no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada. Esa muerte estaba anunciada desde hace rato. ¿Por qué? Entre otras cosas, por varias razones, permíteme enumerar algunas de ellas rápidamente. Primero. No, no, dale. Tienemos todo el tiempo, no te preocupes. Porque el gobierno interino siempre fue concebido como un proyecto político para un año. Para un año, 2019. Nunca, en ninguna parte, ni el gobierno de Estados Unidos, que fue el padre de alguna manera, el padre de esa criatura que se llama gobierno interino, es el gobierno de Estados Unidos. Ahora ese fue el gobierno de Donald Trump, el que creó e ideó al gobierno interino de Guaidó. Y se creó como un plan a un año, 2019. Cuando el gobierno interino no cumplió con sus objetivos en el primer año, 2019, y se empezó a extender 2020, 21, 22, ya todos sabíamos, al menos yo lo sabía desde hace rato, que estaba condenado al fracaso. Estaba condenado al fracaso. Y ahí está. Terminó ocurriendo lo que muchos de nosotros habíamos dicho. Bueno, primero, en parte, hay una gran culpa de Guaidó y de su equipo y de su partido, Voluntad Popular. Y ellos, en algún momento, ojalá hagan un mea culpa y digan, sí, mira, yo creo que políticamente es correcto cuando tú reconoces ante el país y ante el mundo y dices, mira, me equivoqué, porque aquí nadie es perfecto. Bueno, me equivoqué o nos equivocamos. Yo todavía estoy esperando que lo hagan, ¿verdad? El mea culpa. Segundo, porque los intereses que siempre han existido allí, en esa cosa que llaman el G4, que yo he responsabilizado al G4 por el desastre en el que lamentablemente se convirtió la oposición venezolana en estos últimos años. O sea, nosotros, lo que nos está pasando en Venezuela desde hace años, por supuesto que tiene unos culpables. Hugo Chávez es el primer culpable. Nicolás Maduro, otro gran culpable, pero hay otros culpables que también hay que mencionar. El G4, la oposición representada por el G4, que desafortunadamente nos llevó de derrota en derrota, de error tras error, y que en estos últimos años no dieron pie con bola y nos metieron en este callejón sin salida, en el que lamentablemente nos han metido. Entonces, ahora, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, que tres de los cuatro partidos del G4... Es decir, hoy, en teoría, hoy el G4 murió oficialmente. Hay que recordar el 21 de diciembre de 2022 como el día en que oficialmente murió el G4, porque tres de los cuatro ya decidieron formar tienda aparte. Y Voluntad Popular, que también formaba parte del G4, bueno, prácticamente está por fuera del G4. Para que el G4 siga siendo G4, va a tener que meter otro partido allí. Yo no sé a cuál van a meter, ¿verdad? No sé si invitan al PESU para que tengan el G4 aquí en el PESU. Pero entonces, ¿qué ocurre? Demasiados intereses personales. Demasiados intereses personales. Demasiado cálculo político. Demasiado canibalismo político. Demasiada ambición. Y ni siquiera ambición de poder o ambición política. No, ambición de dinero, fundamentalmente. Porque ambiciones políticas tenemos todos. Tú tienes ambiciones políticas. Yo tengo ambiciones políticas. Y cualquier venezolano puede tener ambiciones políticas. Y eso no es malo. Ambiciones de poder. Aquí no le gusta el poder. Todos quisiéramos tener poder. Pero aquí hay una ambición que no es política y que no es de poder. Es dinero. Es ponerle la mano a la plata, a la piñata, ¿verdad? Eso es todo lo que hay allí, lamentablemente. Ojalá el país vea. Y yo creo que ya el país lo está viendo. Porque las encuestas dicen que 60% de los venezolanos no quieren nada con esos partidos. No quieren nada con esos partidos. 6 de cada 10 venezolanos no quieren nada con esos partidos. Vamos a hablar ahorita de los partidos y los candidatos. A este se dio cuenta que con esos partidos no vamos a llegar a ninguna parte. Así que, por una parte, yo estoy contento de que el G4 se empiece a desmoronar. Y ojalá, le pido a Dios todos los días para que el G4 desaparezca. Porque no ha habido cosa más dañina para Venezuela y para los venezolanos en estos últimos años que el G4. Terriblemente dañino, ¿verdad? ¿Y el G4 y Juan Guaidó también? No, yo no sé qué va a hacer Guaidó. De verdad que no sé qué va a hacer Guaidó frente a lo que ha ocurrido, ¿verdad? Juan tendrá evidentemente que analizar lo que ha pasado. Porque obviamente esa convocatoria que él pensaba hacer mañana. Porque fíjate, se le adelantaron y le agarraron la fiesta a Guaidó. Guaidó iba a hacer la convocatoria mañana. Bueno, ya esa convocatoria como que no tiene sentido. Y luego, convocar una asamblea nacional inexistente para el 5 de enero para que ocurra lo que ya tú sabes que va a ocurrir, pues creo que tampoco tendría ningún sentido en todo caso, ¿verdad? ¿Cuál es mi preocupación en este momento que creo que debe ser la preocupación de la mayoría de los venezolanas? ¿Qué va a pasar con los activos? ¿Qué va a pasar con PDVSA Holding? ¿Qué va a pasar con Citgo Petroleum Corporation? ¿Qué va a pasar con las toneladas de oro venezolano que están allá custodiadas en Londres? ¿Qué va a pasar con esa gran cantidad de dinero congelado que hay en el exterior? Que obviamente, de alguna manera, tenía mucho que ver con lo que llaman el gobierno interino. Es decir, ahora viene una discusión mucho más profunda. Porque nos interesa saber qué va a pasar con eso. Si no hay gobierno interino, todo parece indicar que si el gobierno interino deja de existir, todo eso que antiguamente estaba en manos del gobierno interino, tendría que ir otra vez a manos de Maduro, con lo que eso implica para todos y cada uno de los venezolanos. implica y significa, y significa. Entonces...